A ver, vamos a ver qué dice el Epo. Contexto internacional que favoreció el incremento de la venta de materias primas en el ochenio. Cuando uno menciona el ochenio se refiere pues al régimen de Manuel Odría. Cuando gobernaba Odría, el Perú vendió mucha materia prima y el contexto fue la guerra de Corea. Muy bien, uno, dedo, correcto, dedo. Dos, misión económica que llevó al Perú durante el ochenio fue la misión Klein, la misión Klein de Estados Unidos, ¿no? Que recomendó al Perú que el Perú exporte materia prima. Sí, dos A, misión Klein. A ver, tres. ¿Cuántos más? Sí, son salados. Ah, ya. Ah, chicos. Bien. Jóvenes, a ver, ¿qué hicimos en la última? Gracias, chicos, por favor, a ver. A ver, ¿hicimos Leguía? Sí. Sánchez Cerro, también Benavides, sí. Bien. ¿Hicimos Prado Garteche? Sí o no, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Lo hicimos? Chicos, respondan, por favor. ¿Hicimos el Perú de Prado Garteche o no? ¿Gustamante primero lo hicimos? No, no. A ver, Ochenio no lo hicimos, eso sí recuerdo bien. Teníamos que avanzar porque hubo un apagón. ¿Hicimos Bustamante y Rivero? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Chicos, ¿hicimos Bustamante y Rivero? No, profesor. Nos quedamos hasta Óscar R. Benavides. Ah, ya. Gracias, campeona. Muy bien, gracias. Bien. Muy bien. Después de Benavides, después de Benavides inició en el Perú la primavera democrática. Y es un periodo en la República Peruana en la cual retorna al Perú el sistema democrático. El sistema demoliberal. Repito, retorna al Perú el sistema democrático o demoliberal. Benavides convocó a elecciones presidenciales en el año treinta y nueve, repito, en el treinta y nueve, y fue elegido presidente del Perú por Manuel Prado Ugartech. Presidente del, perdón, hijo del presidente que huyó del Perú en plena guerra con Chile. Repito, hijo del jefe de Estado que huyó del Perú en plena guerra con Chile. Manuel Prado Ugartech. Su gobierno sucedió en un contexto bastante complicado. En esos tiempos, como ustedes ven la fecha rápidamente, en esos tiempos, ¿qué cosa ocurría en el mundo, chicos? La segunda guerra mundial. Correcto, en el mundo sucedía la segunda guerra mundial. Y eso favoreció al Perú, sí o no. A la campeón. Eso favoreció al Perú, sí o no. Bueno, económicamente sí, porque se vendía más materias primas, correcto, y había en el Perú más divisas. Se vendía más cobre, más hierro, más petróleo, más algodón, más lana. Y en esa parte estaba todo, aunque el Perú le vendía al mercado estadounidense bastante materia prima. Le vendía, pero mucha, pero mucha materia prima, ¿no? Mucha materia prima. Chicos, ese punto era muy, pero muy importante, ¿no? Muy importante. En el campo económico. A ver, pero, ojo, ¿pero acaso se lo vendía a precio de mercado? No. No, se produce la firma, la firma de, del tratado de préstamos, de préstamos y arriendos. ¿Qué cosa fue esto? Fue un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Estados Unidos y el Perú, en la cual quedan así. El Perú le vende a Estados Unidos materia prima para un precio estándar o un precio estándar. Si la demanda de materia prima aumenta, 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 preguntamos, ¿qué debe pasar con el precio? ¿Debe subir, aumentar o debe quedarse estancada? ¿Lo que dice? Aumentar el precio. Aumentar, sí o no. Pero a Estados Unidos no le convenía eso. Por eso aquí es Estados Unidos. No, Perú. Si te compro más cobre, más hierro en Perú, vas a venderlo a un precio estándar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, estamos combatiendo a los nazis, a los malos, que quieren dominar el mundo. Ah, pero algo más también, quiero que me des un territorio en Piura, ¿dónde? En Talagra, ¿para qué? Para formar ahí, para hacer, para así, para levantar ahí una base militar, para frenar cualquier incursión japonesa en América del Sur. Bueno, chicos, eso fue lo que se estableció con este tratado de empresas mochabrientos, ¿no? Estados Unidos, Perú. Uno, venta, venta, venta de materias primas, primas a un precio, a un precio estándar. Aquí no se aplica la ley del mercado. Y dos, este, concesión o entrega, o entrega de la base Los Patos, de la base Los Patos, ubicado, ¿en dónde? Ubicado en Piura, en Talara, cerca a la Barriñas, donde, donde sacan, extraen petróleo y también refinan este recurso para hacer gasolina. Aunque la base Los Patos nunca se concedió, porque después de, después de, de lo que pasó en Pearl Harbor, y después de lo que fracasó, después de fracasos japoneses en Midway y Estados Unidos, pensó que ya no hacía falta construir una base en América del Sur, y que Japón podría ser contenido solamente en el Pacífico nada más. Que ya vieron como algo improbable, algo muy complicado, que Japón entre a algún país sudamericano. Y el Perú era una opción, porque en el Perú había en esos tiempos aproximadamente 100.000 japoneses. 100.000 japoneses. Era una comunidad nipona muy grande, ¿no? Muy grande. Y también hay un problemita acá. El Perú le decía, oye, Estados Unidos, véndeme motores, no puedo. Véndeme licuadoras, no puedo. Véndeme maquinaria, no puedo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque toda mi capacidad industrial la estoy abocando, ¿para qué? Para ir a la Segunda Guerra Mundial. Es cierto, produzco automóviles, motores, medicina, de todo. Pero para mi ejército, que está luchando en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Y también en Asia. Pero no te puedo vender ni automóviles, ni aviones, ni motores, nada. Uy, qué pegué. Pero, señores, ¿el Perú qué hizo? Ahí, como Estados Unidos no me quiere importar mercancías, yo voy a producir mercancías en el Perú. Señores, se inicia, se inicia el programa económico I.C. I.C., señores. Y me cambió, ¿qué es el I.C.? El I.C. es industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál es el punto aquí? El Perú va a desarrollar cierta producción industrial. Va a tener cierta industria. Va a producir sus licuadoras, sus lavadoras. Va a producir, no sé, equipos de música, radios. Para no comprarle, ¿a qué? A Estados Unidos. ¿Y por qué no se le puede comprar? Porque está usando su economía para luchar contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ahí está. Pero, chicos, este plan económico llamado I.C. requiere mucho dinero, creo que sí. Requiere mucho capital. Y, en efecto, chicos, aquí había bastantes subsidios estatales. El Estado estaba subsidiando este plan económico. El llamado I.C. Chicos, ¿para qué? Para así puede desarrollar una economía industrial y no estaría importando algunas mercancías de Estados Unidos. Más aún que está en pleno conflicto. Pero lo malo con el I.C. es que no es ego. La idea era buena, ¿no? Que el Estado apoye a la industria, que el Estado financia a la industria con subsidios. La idea es buena, pero al final no funcionó. ¿Y sabés con qué no funcionó? En el Perú no había mercado. No había mercado, chicos. La gente trabajaba en el campo, en la sierra. Trabajaba en condiciones premodernas. Premodernas. El comunero campesino trabaja para comer. Y el Yanacona, campesino, trabaja y no recibe salarios. Preguntamos, ¿ellos pueden generar demanda? El campesino comunero trabaja para comer nada más. El Yanacona trabaja gratis. Y nos preguntamos, ¿eso puede generar demanda, sí o no? No, profesor. No, profesor. Claro que sí, porque nuestro trabajo es salariado. Chicos, es por eso que este programa económico, si bien era muy bueno, terminó por no ser, digamos, muy efectivo, ¿no? Muy efectivo. Ya. Ah, como se hizo también, se crean las corporaciones. El gobierno creó las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? Eran empresas, eran empresas estatales. Repito, eran empresas estatales para impulsar el desarrollo industrial. El objetivo era impulsar el desarrollo de la industria en el Perú, ¿no? Estatales. Muy bien. El económico, al final, chicos, no fue tan bien que digamos, ¿no? Ahora, en el campo, en el campo político, recuerda esto, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hace Estados Unidos con la URSS? Dicen, hay que unirnos todos contra la amenaza nazi, la semana, la amenaza fascista, señores, y se generó, y se formó, en el Perú, la siguiente en esa política. La alianza entre el gobierno de Prado, entre el presidente Prado, el APRA, partido con una ideología revolucionaria, y el Partido Comunista, también partido con una ideología revolucionaria, ¿no? Se unen estas tres fuerzas políticas en el Perú, el presidente, el Partido de la Prado y el Partido Comunista. ¿Pero con qué intención? ¿Para qué? Para combatir el comunismo, para combatir el fascismo. Hay que combatir el fascismo, el nazismo. En el Perú, en esos tiempos, ¿habían grupos nazis o no? Preguntamos, campeón, ¿en el Perú, en esos tiempos, ¿habían grupos nazis o no? Sí, campeón. Habían grupos nazis, pero fascistas. Habían grupos fascistas, ¿no? Uno muy conocido, era la Unión Revolucionaria, una agrupación política con un fuerte tufío fascista. Y no querían que en el Perú se forme un gobierno de ese tipo, porque un gobierno fascista peruano podía apoyarnos a Alemania o Italia en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no. Chicos, la idea era combatir, la idea era combatir, esa amenaza ideológica. Era hacerle oposición a los movimientos fascistas que se encontraban en el Perú. Había así, no se puede negar, porque tampoco que, digamos, eran tan fuertes, ¿no? Tampoco eran tan poderosos. ¿Oye? Ahí es. Eso en el campo político. Y además también, señores, además también, hay una guerra, sí, hay una guerra. Guerra con la gran, no, perdón, guerra con Ecuador, guerra con Ecuador. ¿Pero por qué con Ecuador? ¿Qué cosa quería Ecuador? Quería una salida al río Amazonas. Ese era su deseo geopolítico. Y en esta ocasión, estuvo a punto, chicos, pero a punto, estuvo casi a punto de conseguirlo. Mira, campeón, mira acá, estuve un poco por favor. Es el Perú de hoy, ¿no chicos? El Perú de hoy, actual. Cuando estábamos en guerra con Chile, antes de eso, aquí es el río Marañón y aquí el río Amazonas. Aquí el río Cayali. Cuando estábamos en guerra con Chile, la frontera era esta. Chicos, la frontera era esta. Ya. Pero estábamos en guerra con Chile y Ecuador se aprovechó de ese momento, de esa coyuntura y Ecuador nos invadió y ocupó un territorio amazónico peruano, alegando que era suyo. Y estaba a punto de alcanzar el río Amazonas. Estaba, chicos, cerquísima, pero muy cerca, ¿no? Pero muy, señores, muy cerca. Y esta región que marcamos con rayas anaranjadas estaba en disputa durante varios años. ¿Entre qué? Entre el Perú y el Estado ecuatoriano. Estuvo con una larga disputa entre el Perú y el Estado ecuatoriano. ¿Muy bien? Ecuador, ¿qué cosa quería? Quería, pues, salir al río Amazonas. Chicos, ¿se ve la pizarra? Sí, profesor. ¿Seguro? Sí, profesor. Ya, güey. Ya. Y esta región estaba en disputa entre Perú y Ecuador. ¿Muy bien? Ahora, Ecuador quería llegar sí o sí al río Amazonas y luego ya pedir Perú, Perú, Perú. Quiero que hagamos un tratado para cerrar la frontera y que el límite sea el río Amazonas. Ecuador quería eso. Y por eso quiso su invasión. Atacó al Perú por Tumbes, por Tumbes y por la Amazonía. Lo de Tumbes, lo de Tumbes era solamente un distractor nada. Solo un distractor. En cambio, la materia real era en la Amazonía. Ecuador quería llegar sí o sí al río Amazonas. Pero, chicos, el Perú respondió muy bien a esa invasión. Chicos, respondió excelente. Y el Perú pasó a invadir Ecuador y pasó a recuperar la Amazonía que Ecuador nos invadió en la guerra con Chile. Esa guerra la comenzó Ecuador, es cierto. Y el Perú estaba ganando. El Perú podía hacer recuperar toda su Amazonía y Ecuador sería un país solamente de costa y sierra y nada más. Chicos, y nada más. Y además, en esta guerra hubo una batalla memorable. La batalla de Saru Mía, en la cual murió el héroe peruano. de la aviación. Victoria peruana, señores. Donde murió nuestro héroe de la aviación. Dime, ¿cómo se llama ese personaje? Rápido. A la una. Los abuelos de Quiñones. Correcto, campeón. Quiñones, que aparece en los billetes de cuánto? De cinco o cincuenta soles. De diez. De diez. Tiene razón, de diez soles, ¿no? De diez soles. Muy bien, ahí está. Bien, pero el Perú ganaba la guerra, el Perú estaba ganando el conflicto y ahí se metió Estados Unidos. ¿Cuándo? Chicos, ahí se metió en el acto Estados Unidos. No, que no hagan la guerra, que hay que estar unidos todos contra los enemigos nazis, contra los fascistas, ¿no? Hagan la paz, no podemos ser enemigos de ninguna forma, ¿no? Se metió en este conflicto Estados Unidos. Muy bien, y debido a la presión de Estados Unidos, se firmó el famoso protocolo de paz, amistad, es tantos nombres, y límites de Río de Janeiro, en el 42. En el cual Perú y Ecuador ponen fin a la guerra y deciden firmar un tratado de límites, de límites definitivos definitivos entre Ecuador y Perú. Pero si ganamos la guerra, si ganamos la guerra, ¿por qué vivimos Ecuador a Amazonía? Porque, chicos, miren, el protocolo que decía que el límite entre Ecuador y Perú es esta línea de Amapío. va a ser el límite entre Ecuador y Perú. Chicos, preguntamos, y es nuestra frontera, ¿no, Ecuador? Preguntamos, ¿como esa frontera el Perú ganó territorio o perdió? ¿Qué dice? ¿como esa frontera que está de Amarillo el Perú ganó territorio o perdió? Perdió. Recuperamos, recuperamos esta parte ubicada ubicada cerca del río de Amazonas. ¿Eso lo recuperamos o no? Lo cual está bien, ¿no? Lo cual está muy bien, perfecto. Pero, sin embargo, chicos, también perdimos un importante espacio amazónico. Eso es que está aquí marcada con rayas anaranjadas, ¿no? Y así es como Ecuador no, después de tanto reclamar, obtuvo su territorio amazónico. Pero, pero, estaba lejos de tener una salida marítima, pero, una salida fluvial al río Amazonas. Aún estaba, muy lejos, ¿no? Y en este protocolo, de paso a mis seis límites, hay cuatro garantes, chicos. Hay cuatro garantes. ¿Esos garantes cuáles son? tienen que evitar que haya una guerra entre Ecuador y Perú y no son los garantes de este protocolo del río de Janeiro. Está la cabeza de Estados Unidos, está la cabeza Brasil, también está Argentina, y también Chile. son los países que van a garantizar que se cumpla el protocolo de paz amistad del río de Janeiro, ¿no? Chicos, se acabó la guerra y Ecuador aquí ganó algo, ¿no? Miren, es el único caso en el cual Perú ganó en la guerra, el Perú ganó en la guerra, pero, pero perdió en la, en el tratado de paz. Ganamos, único caso, papá, ganamos en la guerra, pero perdimos cuando se firmó el tratado de paz, ¿no? En el río de Janeiro. Chicos, ¿qué más ocurre en lo político? Ah, y en lo social, señores, también, en lo social. ¿Qué pasa en el campo de lo social? Se lleva a cabo un censo nacional, censo nacional de 1940, después de mucho tiempo, la población en el proceso censada, ¿no? ¿Qué roja este resultado? ¿Qué roja esto? Miren usted, ¿qué roja esto? La población peruana asciende aproximadamente siete millones de habitantes. Habla poquito o bastante, ¿tú qué dices? Y había una gran mayoría rural, gente del campo, ¿no? Y había una gran mayoría gente quechua hablante, ¿no? Gente quechua hablante. Señores, el Perú era un país rural donde la gente hizo mayoría y hablaba quechua, ¿no? Y la población era bastante pequeña, ¿no? Para un país tan grande, estábamos prácticamente, el Perú estaba prácticamente desaguitado, el Perú estaba prácticamente desaguitado. Ahí. Bien, y la gente en el campo trabajaba, repito, como Yanaconas, o trabajaban en una hacienda sin ganar salario. Y algunos eran, trabajaban en comunidades campesinas y trabajan para comer nada más. Lo demás no es simple. Chicos, acabó este gobierno, señores, y hay elecciones presidenciales, y la gente tiene miedo que no gane el hoy Ureta. ¿Pero quién es él? Él luchó en la guerra con Ecuador. Por él, el Perú ganó la guerra con Ecuador. Y es candidato fuerte a la presidencia peruana. ¿Qué no gane? El hoy Ureta. Pero es un héroe, seguro que va a ganar. Sí, pero no creemos que él gane la presidencia. Es un militar con tu fío fascista. Y seguro, es un político con tu fío fascista, y seguro va a seguir en el modelo fascista, ¿no? Persecución política. Chicos, sin embargo, el hoy Ureta no ganó las elecciones presidenciales. ¿Quién la ganó? La ganó Bustamante y Ribero. Chicos, ¿cómo fue esto? Del 45 al 48. A ver, chicos, el presidente José Luis Bustamante y Ribero ganó oficialmente con votos apristas. Y eso qué cosa demuestra que no querían que Ureta militar tome el gobierno. A un civil se le puede sacar, sí, pero un militar es complicado sacarlo. Así que mejor que sea elegido presidente Bustamante y Ribero, ¿no? Repito, ganó con votos apristas. El APRA había formado una alianza política, bueno, entre todos formaron una alianza política, se llama el Fredena. ¿Qué es el Fredena? Es el Frente Democrático Nacional. En este Frente había varios partidos políticos. Estaba el Partido Aprista, el Partido Comunista, aquí chicos habían varios partidos políticos y todos tenían un idea en común, que no sea presidente del Perú, el hoy Ureta, es un militar con tu fío fascista, si el toma el gobierno, otra vez, va a venir la persecución política y eso no queremos. Por eso que el Fredena vota por Bustamante Rivero, ¿no? Y los votos ahí principales que no fueron los zapristas, el que votó de manera masiva por Bustamante Rivero fueron los zapristas, ¿no? ¿Bien? A ver Fredena, chicos. Apoyó José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Salud, 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 salud. Bien, pero he aquí la gran pregunta, ¿ese apoyo era un apoyo electoral o un apoyo político? Según el APRA, no, fue un apoyo electoral, yo voté por ti nada más, nada más, voté por ti nada más, pero según Bustamante Rivero, no, es una alianza política en todo mi gobierno entre Bustamante Rivero y el APRA peruano, ¿no? Y el Partido APRA peruano. Pero el APRA solamente era una alianza de elecciones y ahí acabó el tema, ¿no? Ahí acabó el tema. ¿Y a quién estaba en disputa política? El Fredena versus la UR. Lo explicamos, ¿quién es? ¿Quién se Fredena? Es el Frente Democrático Nacional, era la unión de varios partidos políticos. ¿Y qué es la UR? La Unión Revolución Narnia, ¿no? Un partido que tuvo tiempo pasado un cierto tufillo, una cierta influencia de los fachos de combatimento de Italia, o de los fascistas, dirigidos ¿por qué? Por Benito Mussolini. Repito, ¿quién ha estado como candidato en la UR, señores? ¿Quién ha el candidato? El que luchó en la guerra con España, el jefe del ejército, el mariscal, ojo, una mariscala, el mariscal, el ORI. ¿Qué ureca? ¿Quién estaba aquí? El famoso abogado, el doctor en Derecho, doctor en Leyes, José Luis, José Luis, Bustamante Rivero, ¿no? Llegó al gobierno, como te dije ya una vez, con bastantes votos a pristas, ¿no? Con muchos votos a pristas. Muy bien, ya. Elecciones, muy bien, ganó Bustamante Rivero, perfecto, ok, y hay que trabajar ahora. ¿Qué pasó en el campo económico? ¿Qué dijo este José Luis, José Luis, hay que apoyar a la industria, que el Perú sea un país industrial, hay que seguir aplicando el programa ICI. Sí, el programa ICI. Chicos, se continuó, se continuó con la ICI, ¿no? Con la ICI. Industria, para sustituir las importaciones, repito, industria, para sustituir las importaciones. Pero chicos, esto requiere, como te dije ya una vez más, requiere bastantes subsidios estatales, subsidios del Estado. Muy bien, pero además también Bustamante primero dijo, voy a congelar los alimentos. ¿Cómo que congelarlos? El precio, me refiero, ¿no? Sí, este, controló, controló, aplicó el control de precios, de precios, a los artículos, artículos de primera necesidad, para que el obrero, trabajador, no, compro alimentos a precio accesible. A ver, tú que sabes economía, pobre que no respondas. Si el gobierno dice, el aceite, el arroz, el azúcar, se vende a estos precios, preguntamos, si el gobierno impone un control de precios, esto, ¿qué genera? Genera un tipo de mercado, ¿qué genera? ¿mercado negro? Muy bien, doctora, muy bien, genera el mercado negro, ¿no? O mercado paralelo, o mercado paralelo. ¿Bien? Pero, ¿qué pasó? Es cierto, la industria no es mala, chicos, la industria es buena, yo diría hasta es excelente, pero había un gran problema, no había mercado. ¿Cómo que no había mercado? Sí, mira tú, la población era rural, estaba en el campo, y en el campo la gente trabaja para comer nada más, en esos tiempos. Y había llanaconas, llanaconas que eran campesinos sin sueldo. Ellos van a comprar televisores, van a comprar refrigeradoras, autos, máquinas de coser. Raro, ¿no, chicos? Raro, ¿no? Raro, Zapatos, ¿no? Era bien complicado. Era, chicos, muy raro, era muy complicado, ¿no? Bien, por eso, no había mercado. Uy, no hay mercado. Pero, ¿Estados Unidos puedes invertir en mi país? ¿Qué? ¿Te he dicho? Sí, ya puedes, invierte en el Perú. No, o prestarme plata. No, menos había, ¿no? Estados Unidos, acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está preocupado ¿en qué? En levantar, en levantar la economía de Europa Occidental mediante el plan a la una, dos, tres, mediante el plan oye, acabó la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos que estaba apoyando a Europa para su reconstrucción mediante el plan Marshall, plan Marshall que también ayudaba a Japón mediante el plan DOSH. Perú, mira, estoy gastando plata para apoyar a Europa Occidental, para apoyar a Japón, ¿no? Dinero, tecnología, pero tampoco hoy día te puedo apoyar. Tienes que esperarte, PUSH. y como chicos no había plata, aquí estaban los malos señores, aquí estaban los malos. ¿Qué cosa ocurrió? Uy, no hay plata, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo pago los sueldos? Subsidiando a la industria, dando a la industria subsidio, me quedé sin plata. Ahora, ¿cómo pago los sueldos, los salarios? ¿Cómo? Fácil. Lo que en esa época se hacía y hoy día no se debe hacer. Me falta plata, me falta plata, ¿qué hacemos ahora? En esos tiempos, chicos, ¿qué hacían? Emitían dinero, señores. Había una fuerte emisión, emisión inorgánica del BCR, chicos. ¿El BCR era un autónomo? En esos tiempos, chicos, no. Dependía del MEF, que es el MEF. ¿Y el MEF de qué dependía? del jefe de Estado, chicos. Si el BCR emite dinero para cubrir gastos, esto trae una consecuencia. Dime, campeón, rápido, ¿qué consecuencia? Si el BCR emite, 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 y emite, y emite, emite mucho dinero, y la producción no crece, no se eleva, no se incrementa, eso trae una consecuencia. ¿Qué consecuencia? Inflación. Inflación. Muy bien, guapa. Inflación, chicos, ¿no? Señores, este manejo económico fue malo, chicos. Manejo económico malo, ¿no? Generó la inflación. Y encima de ser malo, provocó la molestia, provocó la, la, el conflicto entre quienes. había un conflicto entre la burguesía industrial, que era una burguesía nueva, y la vieja burguesía azucarera, y la oligarquía agroexportadora, latifundista, ¿no? Pero profesor, ¿por qué se peleaban? Son peruanos, son empresarios, ¿por qué entran en conflicto ambos grupos de poder? Ajá. Preguntamos a ver, usted que sabe economía, el tipo de cambio alto, ¿a quién le favorece? ¿Al industrial o al agroexportador? ¿El tipo de cambio alto, ¿a quién le favorece? Al, eh, que exporta o al que importa. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién le conviene más? ¿A la una? ¿Dos? ¿Y tres? ¿A quién le importa más? ¿A quién le beneficia más? Al que exporta. Al que exporta materia de preparación, ¿no? Él, él gana más plata, ¿no? Uy, qué bueno, qué bacán, quiero que suba más el dólar, que suba más, más, así voy a ganar más dinero, pero ¿quién perjudica? Al que importa, al que importa maquinaria, al que importa insumos químicos, y somos industriales, a ese, a ese le perjudica, en cambio, si el tipo de cambio, chicos, baja, oh, qué chévere, bajo el tipo de cambio, ¿eso qué me favorece? Al que importa. la burguesía industrial importaba, ¿what? Sí, ellos importaban, ¿qué importaba? Maquinaria, para producir, maquinaria, tecnología, insumos industriales, motores, que en el Perú, no había. Por eso, ¿qué es el tipo de cambio? Bajo. En cambio, los que venden azúcar, hierro, cobre, ¿qué cosa quieren? Un tipo de cambio alto, ¿no? Para qué? Para tener más ganancias. Y ahí comenzó la bronca, no, que clase de cambio alto, clase de cambio abajo, que es una broncaza que duró, señores, casi todo el siglo XX. Duró casi todo el siglo XX, ¿no? Muy bien, así estaba justamente Rivero en el aspecto económico. Ahora, al aspecto político, señores, ¿burro el pizarro? No, Cambiamos. ¿No borro el pizarro? ¿Sí o no? ¿O todavía? A ver, hagan capturar, hago una, a las dos, y a las tres. Chicos, ¿han capturado? Sí. Profesor. Chévere. Bien, conclusión, la infracción estuvo mal. Pero profesor, había una infracción como la de Alain García, no, tampoco te exageres, no, la infracción puede ser una infracción moderada, ¿no? Moderada nada más. 8 por ciento, 9 por ciento. Si el pollo te costaba, supongamos, el kilo 10 soles, para que te cueste el pollo, el kilo 40 soles, ¿no? Pero esa infracción es una infracción moderada. Moderada, no lo creas. Ya. En el campo político, Bustamante primero, no pudo gobernar, señores, pero para nada. ¿Pero qué pasó? ¿Quién arruinó su gobierno? El APRA. El APRA. Y en este gobierno había una tenaz, un inquietante, una feroz, un feroz conflicto de poderes, chicos. Había conflicto de poderes. ¿Entre quiénes? Entre el Congreso, donde había una amplia, una tenaz mayoría aprista en el Congreso contra el presidente del Perú, el pueblo ejecutivo. Chicos, y eso es, no, eso, señores, me han sobedado, porque en el Perú siempre ha ocurrido eso. Parece que no se quieren entender, pues es complicado que se entiendan, ¿no? El Congreso y el presidente. Sí. Pero el Congreso decía lo siguiente, queremos que este gobierno fracase, queremos que este gobierno entre en crisis, ¿para qué? Para convocar nueva elección presidencial y para que gane nuestro líder, Ayadela Torre. Eso querían los apristas, ¿no? Que este gobierno entre en crisis, que este gobierno, chicos, haga agua para que para convocar nuevas elecciones y se reelege el presidente que Ayadela Torre. Muy bien. Habían todo el tiempo huelgas, protestas, ¿no? contra este justamente el gobierno. Había bastante, mucho, pero mucho movimiento, movimiento social. Había huelgas, chicos, todo el tiempo. Habían paros. El gobierno como que actúa débilmente, ¿no? No, pero es libertad de reunión, déjalos. Libertad de protesta, déjalos, ¿no? Contar que no rompan nada público, que sigan hablando, ¿no? Todo plan económico, plan industrial, agrario, que no lo lleva al Congreso. No querían que el Perú se modernice, querían que el Perú siga atrasado, siga sumergido, en donde, en la edad media, ¿no? En la cual el campesino era un siervo semi-esclavizado y trabajaba para que, para su sendado gratis, ¿no? Y él como le pagaba, le pagaba con comida o le pagaba con trago, ¿no? Con comida o trago, ¿no? Chicos, y la cosa escapa del control. Miren, se produce el asesinato del director de la prensa. Era un periódico, chicos, bastante antiaprista. Es un periódico, era un periódico antiaprista. Pero, ¿qué pasó, chicos? Su director fue asesinado en la calle, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? Y chocan al asesino. Fue un aprista. El que lo mató fue un aprista, ¿no? Seguro por venganza política. Y esta fue la gota que derramó el vaso, chicos. Fue la gota que pone fin a este gobierno ya. Se produce el motín el motín del callao. Chicos, ¿qué cosa fue esto, señores? Esto fue un golpe de estado. Un fallido. Un fallido. Fallido. Golpe de estado. De los apristas, ¿contra quién, señores? Contra Bustamante Rivero. Él ha previsto una huelga, una protesta, quería que el presidente renuncie, pero chicos, este motín del callao dirigido por marineros con apoyo de apristas, señores, fracasó. Quiso el presidente Bustamante Rivero. Ahora sí, ya me cansaron, ahora sí, me harté, pero los apristas, voy a imponer la ley marcial, voy a imponer el toque de queda. Papá, muy tarde. ¿Qué pasó? Odría es el nuevo presidente peruano. El primer gobierno había golpe de estado. Ya fue. Chicos, por fin. Y así fue como los militares tomaron el gobierno por segunda vez. Por segunda vez, perdón, no, por cuarta vez y esta ocasión se llama el Ochenio, ¿no? Se llama, chicos, el Ochenio, porque se gobernó ocho años. Campeón, dime, ¿quién? Estuvo en el gobierno ocho años. Fue el presidente Manuel O. Odría, ¿no? Y su gobierno es conocido como el Ochenio. Dime, campeón, ¿por qué Ochenio? Campeón, dime, ¿por qué ocho años? Porque duró ocho años. Muy bien, campeón olímpica, porque Odría gobernó ocho años. ¿Fue un régimen democrático o un régimen autoritario, dictadura? Chicos, era un régimen dictatorial. Era una dictadura, pero que estaba disfrazada de qué? Una falsa democracia. Manto democrático, ¿no? Mentira, Odría era un dictador, era un represor terrible, ¿no? Pero decían, no, acá hay elecciones, y acá hay expresión de opinión, no temas, no te va a hacer nada, ¿no? Pero chicos, eso era pura mentira. Tú criticabas al gobierno, desaparecías. Imagínate, estás loco, criticabas al gobierno, desaparecías. ¿Sí? Eran tiempos, chicos, terribles, ¿no? Eran tiempos terribles. Muy bien, ahora sí, entramos, Odría, al Ochenio, hasta aquí, campeón. ¿Alguna más pregunta? Hay que hacer una labor fisiológica y su segunda volviene. El que responde a la pregunta, sacando su caramelo, cocoroco, lo recoge aquí en el local central. Primera pregunta, ¿con qué presidente, qué presidente peruano coincidió con la segunda guerra mundial? a la una, a la dos, y a las tres. Gusto Montecho. Muy bien, señorita, Manuel Prado, Ugar, Teche, muy bien, sacando su caramelo, y acá lo voy a dejar en el local de centro. Es un caramelo muy rico, cocoroco. Peritas, ya. Segunda pregunta, ¿qué partido político le hizo oposición al presidente Bustamante Rivero? Y no lo dejó guapo. Aprá. Muy bien, guapo, ganó el guapo, se ganó su cocoroco el guapo aquí en Rijujalo, en el local central. Esas cinco preguntas nada más. Tercera pregunta, este, Tercera pregunta. Esta pregunta no la expliqué, pero ustedes la van a responder rápidamente, ¿no? El presidente peruano, Manuel Prado, Ugar, Teche, gobernó en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos le ordenó que persiguiera a ciertos ciudadanos, porque eran enemigos supuestos del Estado. ¿Esos ciudadanos de qué origen eran? Japoneses. Japoneses. Muy bien, doctora, ¿qué más? Alemanes. Alemanes, eita, italianos, ¿no? Italianos. La niña ganó su dos cocorocos. Dos, Eso que al menos son los máximos, son adictivos, porque son ricos, porque son ricos. ¿Y qué más? Vamos a ver, este, ¿qué problema hay? Bustamante Rivero, Prado y Ugar Teche, ¿a qué grupo social apoyaron cuando estaban bien en el gobierno? Bustamante Rivero y Prado y Ugar Teche, ¿a qué grupo social apoyaron cuando estaban bien en el gobierno? A la una. ¿A la una? ¿A la media? ¿A la burguesía? A la burguesía y... Industrial. 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 La diez segundos nos dejo con locos. ¿Y falta una pregunta más? Vamos a ver una pregunta más. ¿Quién? ¿Quién fue el militar que puso fin a la Primera Democrática? ¿Quién militar? Odría, Odría. Odría. ¿Quién fue el primero? ¿El joven? ¿El joven? ¿Para niña? Respondió bien con la niña. Chicos, voy a dejar acá en el local. Chicos, cocorocos, vengan cuando desisten, lo recogen, ¿eh? Pero avisa, por si acaso avisa. Bien, chicos. Y así comenzó, señores, el ochenio de Manuel Odría. Vamos a ver. Fue obviamente un golpe de Estado. Fue un gobierno autoritario. Un gobierno... dictatorial, señores. respaldado, señores. ¿Por qué? Por la oligarquía... agroexportadora. Sí, señores. Este grupo de poder apoyó a Odría para que haga algún golpe de Estado. Y para que Odría, para que Odría aplique, pues, un gobierno, un gobierno a favor de este grupo de poder. que se fomente las exportaciones de materias primas, ¿no? La industria no... No pasa nada con la industria. La industria es un problema. Se gasta mucho dinero, se gasta mucha plata, hay demasiados subsidios. Mejor hay que hacer algo que... Algo que se pueda hacer. Algo que sea más viable. Hay que impulsar la exportación de materias primas, ¿no? Sí, señor. Chico, creo que se lo puedo borrar, ¿no? Sí, profesor. Bien, campeones. Otro, no es amor, ¿quino? Y el examen está cerca, señores. El examen está cerca. Cerquísimo. Odría gobernó en dos momentos, dos etapas. Primero hay una junta militar, primero hay una junta, una junta militar que va del año 6, no, del 48 al 50. Duró apenas dos años nada más. Duró solo dos años. Y luego, y luego hay un gobierno ya, un gobierno entre comillas legal, ¿no? Entre comillas constitucional ¿por qué decimos su gobierno legal? Chicos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa del motivo? La razón. ¿Por qué Odría fue elegido presidente del Perú? ¿Presidente del Perú? Elegido con voto popular. Sí, pero era candidato único. Odría, era candidato único a la presidencia. No podía empatar, ¿sí o no? No nos podía perder, ¿no? Y ganó ganó las elecciones con casi con casi el 100% de votos. Imagínate. Solamente en el Perú esas cosas pueden pasar. ¿Eso era una elección real? ¿Eso era una elección seria? ¿Oso parecía más bien un fraude? En fin. Odría gobernó aquí desde el año 50 hasta el 56. Del 50, chicos, al año 50 y 56. Ahí está. Muy bien. Del 50 al 56. A ver, Junta Militar. A ver, Manuela Polinario Odría tomó el gobierno. Derrocó, aquí, derrocó, derrocó a José Luis Gustavati I. E inició, señores, e inició una feroz, una terrible campaña represiva. Si no estabas con su gobierno, te mandaban desaparecer, te desaparecían, chicos, y eso era literal, señores, literal. ¿Quién persiguió? Persiguió a los apristas. Muchos de ellos murieron, fueron torturados. Su líder se refugió en la embajada de Colombia por cinco años. A los comunistas, a los sindicalistas, a los opositores, que estaban contra su gopía, ¿no, señores? Eran todos perseguidos, y muchos de ellos eran desaparecidos, ¿no? Torturados. Había un general, el famoso general esparza sañar, señores. Ese era un monstruo, señor, tú eras un monstruo. Si tú caías en sus manos, si caías en sus manos, señores, ¿qué pasaba? Te torturaban. Ya dime, ¿quién es tu socio? ¿Quién es tu compinche? ¿Quién te ayudó a hacer esta huelga? Dime, rápido, ¿quién lo hizo? Y así tú hables, o no hables, señores, tu fin era uno solo, ¿no? ¿Cuál era? Te vas a un lugar bonito en el cual no sufres más. Parece cómico, chicos, pero de verdad era terrible, ¿no? ¿No? profe, ¿y no había libertad de ciudadanos, derechos ciudadanos? No, papi, cuando es una dictadura, señores, los derechos pasan a un segundo plano, señores, los derechos son suspendidos, son restringidos, etc., ¿no? Quiero ver la fecha de esta ley, ¿estás buscando acá? ¿no? ¿no? Vaya siguiente tarde. Digo, sí, justamente, justamente, no había libertad de ciudadanos, ¿por qué? Estaban suspendidas con esta ley, se promulgó la ley, la ley de seguridad interior. Esta ley que decía lo siguiente, están suspendidas, están suspendidas, las garantías personales. Si hay toque de queda y sales de tu casa, más allá del toque de queda, entonces, si te dicen alto y no responden, te pueden disparar a matar. Si sospechan, si sospechan que eres un enemigo del gobierno, que eres una presa comunista, si sospechan, te pueden hacer preso, mandar a la comisaría e interrogarte. Si sospechan, ¿no? Y si en la comisaría te cayó una bala perdida, ups, mala suerte, no es culpa de nadie, es culpa tuya, porque no hay garantías personales. Señores, como te das cuenta, eran tiempos muy violentos y uno, a ver, por favor, pónganlo en el chat, a ver, pongan en el chat de este monstruo, podría, que todos lo conozcan, que todos vean su rostro de este malvado. Por favor, rápido, conócelo y nunca votes por alguien que se parezca a él. ¿Chicos, no se ve el chat? Está, es activado. ¿Lo han puesto? Para que hablen, porque se consuma la chat y no quieren hablar. Ah, está bien, buena decisión, buena decisión. Hablen, muy bien, hablen, también hablen, hablen. Bueno, ya, pues ya ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden ver ahí, cómo se llama, ustedes lo pueden ver en su Google, a Odría, ¿no? Y había también otro que era terrible, ¿no? A ver, pongan ahí a ver, Google uno para que lo conozcan. Escuchen, escuchen. Esparza Sañartu, así como suena. Esparza Sañartu, ministro de Odría, y también otro que era, que era, era una joyita, ¿no? Zenón Noriega, otro Zenón Noriega, eran ministros de Odría que estaban, que estaban muy vinculados al tema de persecución política, ¿no? Desapariciones, torturas, y por eso, en esos tiempos, un escritor joven, en esos tiempos, escribió una novela, ambientada, en ese contexto, de persecución política, rápido, dilo, cómo se llama ese personaje, ese escritor, y su obra, que se escribió en ese contexto, a la una, a las dos, y a las tres, Mario Vargas Llosa, muy bien, guapa, Mario Vargas Llosa, y cómo se llama su obra, Conversación en la Catedral, correcto, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien, bueno, bueno, bien, Odría no puede gobernar así, obviamente, todo el tiempo, ¿no? No puede estar así, todo el tiempo, como un presidente, de facto, como un dictador, no, voy a hacer elecciones, dijo, voy a hacer elecciones, quiero que voten por mí, quiero que, de un gobierno legal, legal y legítimo, muy bien, elecciones, y Odría, era el candidato único, no podía perder, no podía, señores, en el bruto, en el bruto, economía, en ese momento, llegó al Perú, un tal, Julius Klein, y dijo, mira Perú, mire Odría, eso de que, eso de que ustedes quieren ser un país industrial, olvídelo, supérenlo, la industria no es para ustedes, ustedes, pueden, vender, materias primas, vendan materias primas, preguntamos a ver, a ver, ¿sabes economía? ¿Cómo se llama ese modelo de comercio? El Perú solamente puede vender materias primas nada más, y debe especializarse en materias primas, ¿cómo se llama ese sistema de comercio? ¿Economía? ¿Primaria? La economía es primaria exportadora, pero ese comercio, ese tipo de comercio, ¿cómo se llama? Agroexportación. Sí, sí, no, pero, ¿ustedes recuerdan a Daniel Smith? Ya me olvidé ya también, pucha, me acuerdo, mira, ventajas comparativas, creo que se llama así, ¿no? Sí, eso. Perú, ¿cuál es tu ventaja? ¿Vende materia prima? Vende eso, haz eso, ¿no? No, hayas, tienes razón, chicos, igual que una misión, la misión claim. Señores, ¿qué propone claim? Mira, Perú propone, este, sugiere, ¿no? Claim, desarrollar el modelo, el modelo primario, primario exportador, primario exportador, vender solamente, materia prima y nada más, ya sea con capital peruano o extranjero. Chicos, pues si el Perú se enfoca a eso, ¿no? Cobre, hierro, petróleo, azúcar, algodón, nada más, y oh, oh, qué suerte, se produce el boom, el boom de las exportaciones de materias, de materias primas, Se dio, chicos, el boom. El boom, ¿no? Y, pero, ¿por qué el boom, chicos? ¿Qué pasó en el mundo? Ah, estalló la guerra de Corea, y creó, creó una demanda mundial, creó una demanda mundial de materias primas, ¿no? Y el Perú vendía su hierro, su cobre, petróleo, algo de azúcar, y tenía, por eso, una fuerte entrada de divisas. Tenía, por eso, una fuerte entrada de divisas, no de divisas. Muy bien. Y por eso que, oh, hay plata, hay dinero, señores, y el primer boom permite que se desarrolle el segundo boom. El boom de la construcción, boom de las obras, de las obras públicas, se construyen grandes edificios, grandes obras. Por ejemplo, se construyen las famosas GUE. A ver, preguntamos, ¿qué hay que estudiar ahí? ¿Alguna GUE? Primero, ¿qué es una GUE? Gran unidad escolar. Por ejemplo, Alfonso Garte, Melitón Carvajal, Villegrao, Mercedes, La Covechea, Mercedes Cabello, José Granda, y muchos más, ¿no? Hospitales, por ejemplo, el Remagliati, que está aquí, por el centro de Lima. Ministerio de Trabajo, de Salud. Y este lugar, en el cual la gente va a gritar, y descarga su furia, en la cual la gente hace catarsis, ya sea cuando ganemos, o cuando perdemos, o cuando perdamos. Habla, ¿cómo hacemos este lugar? Estadio Nacional. Sí. Habla, ¿qué pasa? Perú, Venezuela, ¿quién gana? ¿Te apuesto? ¿A qué gana? Perú, Perú, Perú. ¿a qué gana? ¿Qué más gana? Ya, chicos, se construyó el estadio, el estadio nacional. Nacional. Ah, oye, mira, sí, se construyen muchas obras públicas. Uy, falta de ingenieros. Tienes razón, faltan ingenieros, ¿no? Señores, y por eso es que se decide crear la UNI, ¿no? La escuela de ingenieros, que estaba entre Taina con ICA, los cuatro ingenieros, luego se convirtió, en la UNI, creación de la UNI, que funciona en el RIMAC, ¿no? Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Por parir ingenieros, por aquí hay muchas obras públicas. Pero ojo, entonces estaba bien, ¿no? Hasta el año 53. Chicos, ¿qué pasó en el 53? Acabó la guerra de ECO, de Corea. Se vendía menos batería prima. Había menos divisas. Y la economía comenzó a entrar lentamente en una especie de crisis, ¿no? Lección histórica, lección histórica, no depender, no depender, no depender del modelo económico externo. No depender. Sociedad. Disculpen. Como diría, como diría, se incentifica, se intensifica la inmigración del campo a la ciudad. Mucha gente del mundo rural viene a Lima. ¿Por qué vienen a Lima, señores? ¿Por qué vienen a Lima? ¿Qué cosa busca la gente de provincia en Lima? ¿Está bien que vengan a Lima o está mal? ¿Tú qué dices? Está bien. ¿Por qué está bien? Porque en provincias no hay salud, no hay educación, no hay un trabajo bien pagado. ¿Qué me queda, pues? Venir a Lima, ¿sí? Por eso que se dio en Lima, o en las ciudades, especialmente en Lima, una fuerte inmigración. Inmigración del campo, del campo a la ciudad. Y así es como se forman los conos suburbanos. Urbanos. Se formó, por ejemplo, el cono norte. San Martín de Porres. Luego Independencia. Más adelante, Comas. Barrio. ¿Sí, don Angelito? Nuestro barrio, ¿no? Chicos, conos urbanos, ¿no? La gente brava, la gente comeña. ¿Sí? Pero antes llamados, llamados también asentamientos humanos, o también conocidos como invasiones, ¿no? O también conocidos como invasiones. En fin. Pero, señores, cuando ocurrió esto, cuando la población del campo viene, chicos, viene de la ciudad, surgió un nuevo tipo de cultura. La cultura chicha. La cultura chicha. Profe, ¿qué es la cultura chicha? ¿Es la cultura que, de chacalón, de los chapins, ¿sí o no? No cambió. Es una forma de vida. Una forma de vida, una forma de ser economía, de hacer arte, de organizarse, ¿no? De hacer empresa, comercio. Por ejemplo, algo especial, típico, y la cultura chicha es basar suelo. ¿Basar suelo? ¿Quién no compró nunca un basar suelo? ¿Sí, basar suelo? Pones un plástico en la vereda, vendes algo, ¿sí o no? ¿Y lo he vivido, sí o no? ¿Basar suelo, no? O, por ejemplo, ¿quién no escuchó esta música, que es una mezcla de música urbana con música amazónica y andina con instrumentos modernos y con sentimiento andino? ¿La música? Tropical andina, ¿no? La música tropical andina o teme llamada chicha. Pongan ahí, ¿se puede poner música chicha? Pongan ahí, algo, pongan ahí, si pueden poner algo del Grupo Celeste, del Grupo Celeste. Pongan ahí, Grupo Celeste Vientos. Clásico, papá. Para que todos, para que todos se caigan en la vereda. Algo chiquitito más, chiquitito más. Ocho segundos, que es lo legal. Pongan ahí, Grupo Celeste, Viento. Y la forma de vender comida también, ¿sí o no? Famoso, ¿sí o no? Combinado, ¿no? Combinado de tres sabores, ¿no? ¿Cómo es? Chamfinita, Tangerín y Ceviche, ¿no? ¿Alguna un sabor más? Guangaina. ¿Un sabor más? Arroz con pollo. ¿Te abrazo eso? Obviamente con sus salganos, ¿no? Y pues toda esa forma de vida, de cultura, música, comida, chico de comercio, es cultura chica, Es una cultura informal. Es una cultura chico informal, ¿no? Y también, eh, se inicia en las ciudades, se inicia, o se intensifica la, cholificación. La cholificación, señores. ¿Sí? ¿Sí? Dime, campeón, quiero cholificación. Es una forma de, es una especie de, cambio, cambio de roles. Cambio de roles en las ciudades. A ver, ¿por qué cambio de roles? ¿Qué significa rol? Rol es un papel, es un papel, un trabajo, una actividad. Por ejemplo, antes los jueces, eran de apellido, Astillaga, Osma, de la Puente, Barrera, o la Echea. Antes en San Marcos, ¿quién enseñaba en San Marcos? Gente que se apellaba, Echenique, Astillaga, Riva Güero, Osma, de la Puente, ¿no? Ahora, ¿quién enseñaba en San Marcos? Mi gran maestro de laboral fue el profesor Huancawari, doctor en leyes Huancawari, es un gran maestro, apellido de la Ciudad Central, y enseñaba en San Marcos. Y venía a la universidad, a la facultad, con su carro, BMW, BMW, un carrazo, y lo cambiaba, cada tres años, o dos creo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si antiguamente un juez, un profesor en la universidad, un abogado médico, era un osmo, un pardo, un candado, una espiaga, ya no ya. Ahora es gente de provincias, ¿no? Los Tellio, los Encinas, los Huancawari, los Quispe, Mamani, ¿no? Ellos son ahora, este, el nuevo, el nuevo sector social que dirige, que dirige, pues este, el ámbito académico, intelectual, y profesión, no hay, ¿no? Ahí está. Eso se llama chorificación. Aunque a mí, el término no me gusta para nada, pero a los sociólogos, está bien, ¿no? Chorificación. Las ciudades como Lima, se van chorificando, según estos sociólogos. Y también, oh, tengo dinero, dice Odría, tengo plata, voy a ayudar a la gente pobre, sí, podría incluso una tenaz, una intensa política de asistencialismo. Chico, ¿qué es esto? Es brindar, es dar ayuda social, ayuda a la población, ¿de dónde? A la población de los conos, de los conos suburbanos, ¿no? Darles fresada, darles comida, darles, no sé, ollas, lo que nos falta para que puedan vivir, ¿no? En su zona precaria, ¿no? Y lo apoya mucho su esposa, su esposa, la esposa de Odría, que me insale a los conos, repartir comida, fresadas, ¿no? Es una forma de ganarse el apoyo de la población y populismo. Y también Odría reconoció, reconoció el derecho de voto de la mujer. La mujer ahora también puede votar en las elecciones. Preguntamos, campeón, ¿todas las mujeres? ¿Todas sí o no? No, solamente las alfabetas, las que saben leer y escribir, ¿no? Ellas son de las hijas de la oligarquía, familia, familia de clase media, familia con cierto poder económico, ¿no? Ellas sí podían votar, ¿no? Con esta nueva ley. Bien. Para política. Chicos, a ver, por ejemplo, hay una captura para pasar chicos a la parte. A ver, captura, 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 un segundo. A ver, chicos, captura, uno, dos, y tres. ¿Ya? ¿Captura? Chicos, ¿ya está ya? ¿La captura? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, muy bien. No viene a ganar, ¿no? Bien, ya. 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 economía, economía, sociedad política. Bueno, dijimos que Odría persiguió a mucha gente que estaba en contra de su gobierno. Sí, señores, y lo hizo. Odría dirigió una dictadura. Su gobierno fue realmente una dictadura. Había mucha persecución política. Eso era clarísimo. Y también persiguió a líder afrista, ¿no? Víctor Raúl Arias de la Torre, quien se escondió, que se escondió en la embajada de Colombia por cinco años, ¿no? Chicos, imagínate, por cinco años, se refugió en la embajada de Colombia, aquí en Lima. Chicos, en cinco años, él no salió de ese lugar. Imagínate, estar en una casa, chicos, por cinco años encerrado, bueno, entre comillas, encerrado, estar ahí refugiado. Ahí había mucha presión psicológica, ¿no? Pero ese líder soportó esa presión, ¿no? Lo pudo soportar. Lo pudo, chicos, soportar. ¿Muy bien? Bien, ¿qué más? Y también se formó, chicos, el CAI. Se formó el CAI. ¿Qué es el CAI? Era una escuela militar. Era el centro de altos estudios militares. Señores, eso era el CAI. Repito, era el centro de altos estudios militares. Objetivo, formar a militares. ¿Para qué? Para que sean intelectuales, buenos mandos militares, para que sean líderes. En el Estado peruano. No solamente un militar, que sea para disparar, no, que sea alguien pensante. El CAI, el CAI, es lo que llamaríamos hoy día un Zinzank. El CAI, es lo que llamaríamos hoy, es lo que hoy día se conoce como un Zinzank. 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 ¿A qué se refiere? Responde, papi, puse tu audio. Pensar. Pensar. ¿Cómo? Pensar. Pensar. Y tanque. Tanque. Se refiere a un tanque, ¿no? Es un, es como decir, es un lugar en el cual se procesan ideas, se elaboran ideas, se elaboran proyectos políticos, ideológicos, ¿no? Sí. Es un Zinzank de esos tiempos, ¿no? ¿Ellos qué cosas crearon? La llamada doctrina. Doctrina. Estratégica, Nacional. Ellos que dijeron, el Perú es un país atrasado. El Perú está sumergido, sumergido en la Edad Media. Estamos sumergidos en el mundo feudal. En la sierra hay llanaconas, hay gamonales que son como nobles feudales. Estamos atrapados en el tiempo. Es como si en el Perú nada hubiese progresado. Es como si en el Perú nada avanzase, ¿no? Como si nada cambiara. Esto parece el virreinato. Si esto no cambia, va a haber huelgas masivas en la sierra. Son los campesinos van a coger las armas, van a hacer una revolución como la de China, como la de México. Hagamos reformas. Hagamos reformas económicas, sociales, políticas, para incluir en el Estado, en la Nación, a esa gente campesina andina. Si no, van a reaccionar con violencia como ya ocurrió hace tiempo con Tupac Amor II, con José Bustamante, en Guanta, Robimaki. Solo que en el siglo XX ahora la cosa es más grave, ¿no? Porque ahí está como ejemplo la Revolución Cubana, como ejemplo la Revolución Rusa, la Revolución China, ¿no? Hagamos reformas. El CAE, chicos, sugirió a la élite política, élite empresarial, que haga reformas, ¿no? Si no, esto va a acabar como China, como Rusia, México. Es un sin tank, ¿no? Muy bien. ¿Podría que acabó su gobierno? Uy, acabó mi gobierno, me voy, chao, ya fue ya. Acabó su gobierno y elegido presidente por segunda vez este personaje, chicos. Manuel Prado, Manuel Prado, Ugarteche, del 56 al 62 y su gobierno fue un gobierno extremadamente peculiar. Fue un gobierno, chicos, muy peculiar. Se llamó la convivencia a Prado. ¿Por qué a Prado, chicos? En el Perú, como te digo, todo puede pasar, papi. En el Perú todo puede pasar. En el Perú, Marco del Negri, un gran estudioso peruano erudito que no está ya en ese mundo. ¿Quién dijo Marco del Negri? Si en el Perú viviera Hamlet, se vuelve loco. Porque para Hamlet, ser o no ser es el dilema. Pero en el Perú, lo que es, lo que es, lo que debe ser, lo que debe ser, no es. Y lo que no debe ser, es lo que es. Imagina. Lo que debe ser, es lo que no es. Y lo que no debe ser, es lo que es. En el Perú, ¿qué es cero, no cero? Haber estaría loco, ¿no? Eso es lo que dijo de Negri, ¿no? Interesante. Interesante. Bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una unidad política. Vamos a ver. Gobierno. Gobierno que se caracterizó por la alianza entre tres personajes importantes. El presidente, Manuel Prado, el líder, Víctor Raúl Aya de la Torre, y el general Manuel Odriga. Chicos, los tres militares, pero estos tres sujetos se unieron. Prado, Aya, Odriga. ¿Pero qué pasó acá? Profesor, pero Odriga, Odriga persiguió a la gente aprista. Odriga persiguió a muchos apristas. Los mandó a matar, torturar. Sí, pero eso ya fue ya. Pero no entiendo qué pasó acá cuando ya fue ya. Y esta alianza, señores, ¿cómo se llama? Se llama la convivencia, ¿no? Ahora, ¿pero por qué la alianza? El presidente Prado dijo lo siguiente, mira, miren, señores apristas, quiero que ustedes me apoyen en el parlamento. Apristas, apóyenme en el parlamento y yo voy a gobernar. Y cuando acabe mi gobierno, le ayudo a los apristas para que ganen las elecciones presidenciales. Así que, damos, ustedes, apristas, judiristas, me apoyan desde el Congreso de mi presidente, y yo, cuando acabe mi gobierno, voy a convocar elecciones para que sea elegido presidente de Perú, el APRA, ¿no? El lideraprista, el ayer de la torre, ¿no? Señores, eso se llama la convivencia a Prado. ¿Entre quiénes? Entre el APRA, por eso APRA, entre el APRA y el presidente Prado, por eso Prado, ¿no? ¿No? Y el partido de la presa peruana, aquí se une como un partido que toda la vida lo persiguió con la Unión Nacional Poderista. Bien, chicos, ¿hace qué nos quedamos, señores? Bien, ¿hace qué nos quedamos, chicos? La próxima semana vamos a usar la laptop el PPT. A ver, por favor, a ver, clávense la práctica, chicos. Tan fácil, ustedes se toquen la sangre, chicos. A ver, uno, reposar detrás. Dedo. Dedo. Ahí salta que no más. Dos. Tres. Amigos, muy bien, ¿verdad? Tres, por amor de Dios, ya ve papá, tres. A ver, lúcete. Besito. Muy bien, besito. Pregunta cuatro. Por favor. Ahí está la pelota, ya está en el recorso. Patea nomás y gol, rápido. Pedo. Muy bien, economía, primaria portadora, muy bien. Pregunta cinco. Uno, verdero, dos. Verdero, tres. Falso, cuatro. Verdadero. Cinco letras. Hay amigo. Pregunta como uno, cinco, bien bien, por si acaso, que es el examen, ¿no? Cinco de amigo. Chicos, seis. Facilito. ¿Quién reconoció en el Perú a las comunidades campesinas, nativas? Augusto Vélez, guía. Respuesta era, seis letras. Hay amigo. Pregunta siete. trece. Todas son respuestas. Uno, dos y tres. Pregunta cuatro. Le guía, le dio a la... ¿Besos? 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 Las diez frees a perpetuidad. B. Muy bien, B de beso. Pregunta nueve, señores. Pero, ¿podría no? Le guía, le guía, me confundí, le guía, le guía. Nueve, le guía. ¿Cómo ha convertido un le guía? Un gobernante autocrático con respaldo militar. Nueve letras, B de beso. Muy parecido a lo que se fuimos alguna vez. Pregunta diez. El tercer, militarismo. Tenía una influencia fascista. Dedo. Pregunta once. Once dedo, uno con cuatro. La tres, perdón, pregunta doce, chicos. Once dedo. Pregunta número doce. Facilito. ¿Qué cosa provocó el fin del presidente Bustamante I? El levantamiento de apristas con marineros en el Callao. Y eso que justificó el golpe de estado de Odría. Chicos, doce letras. C de corazón. Pregunta trece, señores. Medidas populistas de Odría. Seguro social obligatorio y también voto femenino. Troce letras, dedo. C, trece, C. C. Catorce letras, dedo. C. y quince. Letra. Y dice, A de amigo. Bien campeón. Hasta aquí nos quedamos, chicos. La próxima semana hacemos la cumpleaños. y dice, De nuevo, les díganse, más y menos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.